Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección Formulaciones Viali. Mi nombre es Ameyali Aguilar, yo soy técnico laboratorista químico y el día de hoy vamos a elaborar una propuesta de formulación de crema para rostro, de jengibre y café. Los insumos y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Emplearemos 90 gramos de crema espesa para rostro, 5 gramos de extracto de café, 5 gramos de extracto de jengibre, 2 gramos del aroma de nuestra preferencia, en este caso es aroma café, 1 gramo de ácido hialurónico y 1 gramo de conservador constrante. Como materiales adicionales vamos a requerir algún recipiente donde podamos realizar la mezcla, un utensilio para mezclar, en este caso que pueda ser inflexible para que nos ayude a raspar todo el producto que quede en el recipiente, alcohol de 96 grados en un atomizador para poder desinfectar área de trabajo y utensilios y nuestro envase que en este caso es una pomadera de aluminio de 100 mililitros de capacidad. Antes de iniciar con el proceso de elaboración de tu producto no olvides colocarte tu tipo de protección personal que consta fundamentalmente de una bata, una cofia y unos guantes los cuales pueden ser de plástico, vitrilo o látex. De esta manera estamos listos para comenzar. Lo primero que haremos será desinfectar nuestros utensilios y área de trabajo con el alcohol de 96 grados en un atomizador. Una vez que tenemos esta parte desinfectada vamos a colocar la base de crema en nuestro recipiente y posteriormente agregaremos los aditivos. Esta base de crema espesa BioAley está elaborada con aceites 100% naturales, principalmente de coco, por lo cual es ideal para brindar hidratación al rostro. Una vez que tenemos nuestra crema vamos a agregar el extracto de café y también el extracto de jengibre. Estos dos extractos tienen muy buenos nutrientes y también antioxidantes los cuales nos van a ayudar a luchar contra el envejecimiento de la piel, a evitar arrugas y a tratar algunas líneas de expresión. Para complementar esta acción vamos a agregar el ácido hialurónico. Y una vez que lo tenemos vamos a mezclar. Una vez que tenemos bien incorporados los extractos y el ácido hialurónico vamos a agregar el aroma y el conservador. En este caso dos gramos de aroma café y un gramo de conservador Cosgard. Y volvemos a mezclar. Una vez con el producto listo vamos a desinfectar nuestro envase con ayuda del alcohol de 96 grados. Y vamos a envasar. Finalmente no te olvides de elaborar una etiqueta en donde especifiques el nombre de tu producto, la fecha de elaboración y algunos de los insumos que contiene. Recuerda que a partir de la fecha de elaboración, debido al conservador que incorporamos, tenemos en nuestro producto un tiempo de vida mínimo de 3 a 6 meses y uno máximo de 8 a 12. Para emplear este producto únicamente necesitamos aplicarlo con suaves masajes sobre la piel limpia y seca. Podemos hacerlo cuantas veces sea necesario según la hidratación que nuestra piel nos demande. Además, esta crema es especificada para el rostro, sin embargo, se puede ocupar en toda la superficie corporal sin mayor problema. Gracias por acompañarnos al final de este video. Síguenos en redes sociales para conocer más productos que puedes elaborar con los insumos que en BioLay tenemos para ti. Y recuerda, cuida tu piel sin dejar huella con BioLay.